Hola, bienvenido al primer espacio para los suscriptores, en donde podrás contar tus historias y aquí, serán compartidas al resto de la audiencia. Bienvenido. Todos tenemos una historia que contar. Seguramente muchos se sentirán identificados con esta historia, ya que habla sobre la parálisis del sueño, algo de lo que seguramente la mayoría de las personas que me está viendo en este momento ha sentido o experimentado, así que ponte cómodo y disfruta de la historia. He tenido muchas experiencias paranormales a lo largo de mi corta vida, pero sin duda esta es de las que más me ha impactado hasta el momento. Yo creo que esto es lo más feo que me ha pasado, se trata de una experiencia con la parálisis del sueño, y sé que tiene una explicación lógica. Es algo que veía desde lejos, experiencias de otras personas, pero la cosa cambia cuando se vive en carne propia. Recuerdo bien ese día, era viernes, yo salí de la escuela muy cansada, ya que dos noches anteriores no había dormido nada, puesto que era periodo de práctica y exámenes. Cuando llegué a mi casa, mi hermano y su mejor amigo estaban en la sala jugando play a un volumen muy alto, esto último me parecía algo molesto, pero no le comenté nada. Crucé la sala, me dirigí a la cocina a saludar a mi madre y fue todo. Caminé por el pasillo a mi cuarto, estaba tan cansada que literal me tumbé en la cama. Al cabo de unos minutos, todo el ruido desapareció, lo cual se me hizo extraño. En su lugar, escuchaba un sonido agudo muy bajo, creo que se le llama sonido blanco. No me podía mover, ni siquiera gritar. También sentía que me hundían en la cama, como si algo o alguien muy pesado estuviera acostado, primero desde mis pies y tobillos, hasta llegar a las rodillas. Mientras pasaba todo esto, el sonido se hacía más y más intenso. Empecé a recordar cosas como otras experiencias paranormales, historias y cosas de ese tipo. Intenté rezar, me han contado que esto funciona. Y así fue, pude reaccionar, me senté de golpe, y fue extraño porque la sensación de miedo había desaparecido. Ciertamente, según las religiones que están inclinadas al cristianismo, este tipo de cosas debería funcionar. Y de hecho, funcionó para ella en ese momento. Lo que no se imaginaba es que, a pesar de eso, todo aquello iba a volver. Y sea lo que sea que la estaba acechando, no se iba a ir tan fácil. Ya escuchaba los sonidos exteriores y en un momento pensé levantarme, pero seguía muy cansada, así que decidí intentar dormir de nuevo. No pasaron ni 20 minutos, cuando la sensación de la parálisis me atacó de nuevo, pero más fuerte. Como si todo lo anterior se hubiese acelerado, llegando al punto de sentir la presión hasta en el pecho. Quería gritar, quería llorar, pero no podía, simplemente no podía. Tanto fue mi esfuerzo que comencé a enojarme. Ese pequeño ataque de adrenalina fue el que me ayudó a sentirme normal. En cuanto la sensación desapareció, lo primero que salió de mí fue un grito para mi hermano. Él y su amigo llegaron casi corriendo. No dije nada más. En el momento de sufrir esta parálisis, tal vez todos nuestros traumas se pueden mezclar en un simple momento de lucidez. Que produce que todo aquello a lo que le tememos se materialice y vaya por nosotros. Sin nosotros mover ni un solo músculo, por más de que lo intentemos. Entonces esto es un tema serio. Hay gente que ha muerto incluso, inmersa en esa parálisis. Así que, tal vez no estaría mal si una persona viene y te da un pequeño apoyo moral. En vez de ignorar todo lo que tú tuviste que pasar. O pensar que simplemente fue una pesadilla. Un apoyo moral puede funcionar en cierto momento. Pero nuestra protagonista no lo tuvo. Y sí que le tocó lidiar con esto sola. Así como a muchos seguramente. Definitivamente fue aterrador. Pasado un rato y estando en la cocina, esperé que el miedo se me bajara para contarle a mi mamá. No parecía importarle mucho a lo que me dijo. No me asustes. Anda, sírvete y ponte a comer. Yo solo tomé mi plato. Iré para dirigirme a la sala. Y oh sorpresa. Una silueta blanca de lo que parecía un rostro acababa de esconderse en la oscuridad de mi cuarto. Como si estuviera espiando, escuchando todo lo que decía con mi familia. Tanto fue el impacto para mí que dejé caer el plato. Se me salió un grito seguido del llanto. Obviamente, los de la sala me escucharon. Y el amigo de mi hermano le comentó que él cuando se quedaba a dormir en mi casa, sentía que lo observaban desde el fondo de la cocina. Me quedé helada. Y al mismo tiempo, no sabía en qué enfocar mi mente. Eran muchas cosas las que pasaban por mi cabeza. ¿Sabes qué me llama poderosamente la atención de este caso? Y a pesar de que ella ya no estaba en su episodio de parálisis, continuó su vida normalmente. Aquel ente que la había acechado en ese momento tan terrible, ahora se había materializado aún más. Y la acompañaba estando despierta. Así que el terror que debió sentir definitivamente pudo haber sido muy profundo. Sin importar que ella nos lo cuente o no. Tú solo te pones en ese lugar. En su lugar. Y definitivamente no es nada agradable. Después de esta experiencia tan aterradora. Ella no tuvo más episodios tan violentos como este. Así que le pasaron otras cosas muy extrañas. Pero ya no enfocadas a la parálisis. Este es otro tema a revisar. No obstante, seguramente es algo que ella nunca va a olvidar. Si quieres contarnos tu historia y que sea divulgada por medio de esta sección del canal para los demás miembros de la audiencia, solo debes seguir estos pequeños pasos. No es tan difícil como parece. 1. Debes estar suscrito al canal y demostrármelo por medio de una captura de pantalla. 2. Envíame tu historia. 3. Debes enviarme un pequeño audio en el que digas cómo te sentiste en tu experiencia. Ejemplo, me sentí muy aterrado y es algo que nunca voy a olvidar. Y 4. Debes decirme si quieres ser anónimo o no. Si no quieres ser anónimo, por favor envíame una foto tuya con tu nombre. Y listo. Todo esto me lo puedes enviar en el correo electrónico que voy a dejar abajo en la descripción de este video. Al fin y al cabo todos tenemos una historia que contar. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.